El golf comenzó siendo un deporte minoritario pero cada vez son más los bolsillos que se pueden permitir hacer unos hoyos Dicen los que lo han practicado que es un deporte que engancha Y nosotros lo que os podemos decir es que es un deporte para el que se necesita mucha pero que mucha paciencia Si aún no conocéis Biarritz, este debe ser vuestro próximo viaje Y es que este conocido pueblo costero del país vasco francés puede presumir de tenerlo todo Aquí el lujo y la sencillez te guiñan el ojo No en vano Biarritz ha sido pueblo de pescadores y aún hoy su puerto es sin duda uno de sus mayores encantos Antaño fue también la ciudad favorita de la aristocracia europea y más tarde de los adinerados británicos Actualmente atrae a visitantes de todas partes del mundo, especialmente en verano Y es que sus playas y olas son la delicia de los surfistas Pero hay otro deporte estrella en Biarritz, el golf Biarritz lidera este deporte desde que comenzó a practicarse en 1888 Aquí podemos encontrar hasta 10 campos de golf y un centro de entrenamiento único en Europa Y es que sin duda Biarritz cuenta con un entorno único para practicar este deporte Este es un campo de golf con mucha historia, con tanta historia que hoy más que un campo Es casi un lugar de visita obligada si os acercáis hasta Biarritz En Biarritz se encuentra el campo de golf más antiguo de la Europa continental Situado además en el centro de la ciudad Se trata del golf du far Nosotros hemos decidido aprovechar nuestro viaje para recibir nuestra primera clase de golf No nos ha resultado fácil, pero como se suele decir en estos casos, la intención es lo que cuenta La fecha, la fecha, la fecha Si os pasa como a nosotros que vuestro swing no es muy bueno y queréis mejorarlo en Biarritz, encontraréis este otro campo de golf, el de Ilbaritz. Este campo de iniciación es uno de los más importantes de Europa. Nosotros hemos tenido la suerte de encontrarnos en este campo al padre de la campeona de Europa y Francia, Philippe Mendibourou. Por si fuera poco, aquí podéis practicar el golf con vistas al mar. Ya lo veis, Biarritz es todo un paraíso para los aficionados al golf. Eso sí, os recomendamos visitar la ciudad en octubre. Y es que es en este mes cuando se celebra la más famosa de las competiciones, la Biarritz Cup. Durante una semana se dan cita más de 700 golfistas de todo el mundo. Sin duda, una ocasión única para conocer una ciudad inolvidable.